Hola, buenas noches, mis amigos nocturnos. ¿Cómo va? ¿Todo bien? En la medianoche del sábado, la otra cara del espectáculo. Héctor Rossi, la voz de intrusos. May Martorelli, la risa más sarcástica. ¡Hacen! ¡No da! ¡Corte, por favor! ¡Corte! ¡Noda en vivo hasta las 2 de la mañana en la trasnoche! ¡Qué buena cortina esta, eh! ¡Me encantó! No te puedo hablar porque estoy silbando. ¿Vos sos la que silba? Mirá vos que tenés muchos talentos vos. Sí, la verdad que sí. Pará, ¿vos sabés silbar? No, yo no sé hacer nada, por eso soy locutor. Esto es una ciencia. Yo silbo, te hago tonitos. Sé silbar como los muchachitos también, para llamar un taxi, ¿viste? ¿Cómo silban los muchachitos? A ver, a ver. Sin las manos. Saca la música, ¿cómo? Tipo así, tipo cancha, ¿viste? A ver, silba un poquito. A ver, escuchá. ¡No! ¡Qué mortal! Pero si hubieras dicho esto, entrabas de una. Esto lo tenés que mostrar en los castings, cuando vayas a pedir trabajo. Decís, yo sé silbar. ¿Viste? Es terrible. Resulta que, claro, yo muy admiradora de mi hermano mayor. Sí. Tengo una cuestión un poquito así marimacho, ¿viste? Ajá. Y yo lo imitaba a él en todo lo que hacía. Mirá, en todo. Y como vi que silbaba... En una cosa no lo podías imitar. ¿En cuál? Como hacer pipí. Ahí se complicaba. No, no voy a ser la gran moria ni loco. No, un asco, un asco total. No, no, eso es una asquerosidad. Pero yo me miraba al espejo y practiqué hasta que me salió y es maravilloso. La verdad que sí, ¿eh? Yo conocía la de Te hago chiflar, si querés Te hago chiflar, pero es otra cosa. Bueno, contamos al principio del programa por qué se celebró una vez más el día de la radiodifusión el pasado 27 de agosto y de alguna manera hacer prólogo, la introducción a nuestro invitado esta noche de Noda, que es una de las voces más reconocidas de la República Argentina. Yo siempre lo digo, se lo dije a él personalmente, no es que hago la zaraza para el aire. ¿Viste que habitualmente la gente que trabaja en los medios dice una cosa al aire y después en privado capaz que piensa lo contrario? Sí, sí, son medio falsete. No, medio si lo mirás con... Bueno, no, yo se lo dije ya a él directamente en privado porque es una realidad. Para mí es un gran referente porque hizo bastantes cosas, casi todo lo que puede hacer un locutor, desde estar en off, desde poner su voz a las promociones, a la publicidad, en la tele. También estuvo delante de cámaras. ¿Te acordás del programa de Mateico vos? Obvio. La movida. Pará, Mateico el que se arremanga. Pero pará, ¿tenemos que explicar quién es Mateico o no? No, si hay alguien que está escuchando y no se acuerda quién es. Porque el otro que se arremanga es Sergio Dennis. No, no, estamos hablando de Mateico, la movida. Sergio tenía un poquito más de pelo que Mateico. Sí, 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 sí. Estuvo delante de la cámara, está como voz en off de muchas publicidades, es la voz identificatoria de canales de televisión, de radios. También tuvo su paso por la radio, pero de este lado del micrófono, digo, como conductor, de lo que para mí fue, yo lo voy a decir, la mejor radio FM que tuvo la República Argentina, que fue Radio 1. ¡Fa! Porque me pasó esto de poder escucharla primero cuando era un pibe y quería estudiar locución y después, gracias a Dios, poder laburar del otro lado, de este lado del micrófono y compartir tareas con esta persona que está con nosotros. Yo tenía el CD de Radio 1, ¿eh? ¿En serio? Porque era muy pequeña, sí. Este era uno de los jingles que recorrió gran parte de Latinoamérica porque, mirá, tenía voces como Ricky Martin, Patricia Sosa, Lerner, Diego Torres. Entonces, escucha, escucha un poquito. Habían puesto bastante, habían invertido en el chingo, ¿eh? Un gran momento de la radio. Uno sos vos, uno es la gente, uno es la libertad. Qué buena, qué buena cortina, por Dios. Mucha fuerza. Había que bancársela para estar en Radio 1, ¿eh? Sí, sí, sí. Dejamos el estribo y ya te saludamos, Marian, bancano, 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 bancano porque la rompe, la rompe. Subió el volumen vos que estás escuchando, hace memoria emotiva. Uno se da cuenta, uno despierta. Un río es el sábado. Sí. Bueno, la verdad que me encantaba esta cortina y todos los que tienen nuestra edad seguramente se están acordando el invitado. Esta noche, de Nodá, este sábado, el aplauso es para, señoras, señores, Mariano Álvarez, querido. Soy merecedor de tanto, Héctor. Soy merecedor de todas estas palabras. Muy grosso. Lo mismo, muchas gracias. Es humilde, es humilde el tipo. Mamita, mamita, bueno, muchas gracias. ¿Cómo andan? ¿Qué haces, Marian? ¿Todo bien? ¿Cómo es un sábado a la noche en tu vida? Digo, ¿descansás, vivís? ¿Qué estás haciendo? Descansando, sí. Por suerte, digamos, estoy en... No te saluden, May. ¿Cómo estás? Bien, bien, todo bien. Siempre, yo quiero esperar. Descansando, la verdad que ahora tengo la posibilidad de, sábado y domingo, descansar. Eso no ocurría en otros tiempos, cuando teníamos que hacer radio, cuando hacíamos alguna cosa de televisión. La verdad que ahora estoy un poco más tranquilo y puedo descansar, estar en familia, salir con amigos, a comer. La verdad que bien, todo bien. Yo quiero decir una cosa, porque la gente quizás no se dio cuenta todavía. Pero este señor es el que me nombra todos los sábados. Claro. El que me dice todo el tiempo... Martorelli, Martorelli, Martorelli. Nosotros ya tenemos una relación, Mariano. Martorelli. Nada que sé. ¿Cómo, cómo? Nosotros ya tenemos una relación, Mariano. Exactamente, y comenzó hace poco tiempo, pero una relación así. Martorelli. Yo estoy muy conforme. Es un rocci, la voz intruso. Es Martorelli, la razón más sarcástica hace... Es un genio. Estamos a la medianoche. Un genio. Si no tuviéramos eso, la verdad que es el 90% del programa, creo. Te quiero decir que le da jerarquía al programa a la voz de este muchacho. No, o sea, hacen muy bien su laburo. La verdad que se los escuchan muy bien, muy cómodos al aire. Parecía que como que son pareja de lo bien que se... Mirá. Ay, mirá. ¿Viste cómo engaña la radio? Parece a Chira este hombre. Engaña, engaña. Nunca, eh, chicos, nunca de probar eso. No. Las relaciones laborales, no. Bueno, aunque César y Mónica les ha ido muy, muy bien. ¿Dónde se comen? Trátenme, no. No, 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 porque además tenemos que terminar después chupando naranjas y ese tipo de cosas que no... ¿Qué decís? Bueno, César y Mónica tienen una... O sea, o no, Mariano, tienen la quinta en San Pedro. Absolutamente, en San Pedro, ¿no? Sí, señor. Sí, señor. Absolutamente. Che, vos te los cruzaste en los pasillos de Radio 1, de Radio del Plata, cuando compartían ahí el estudio en Ideas del Sur a César y Mónica, ¿alguna vez? Sí, pero en muy poquito tiempo. Lo que pasa es que esa fue también la segunda etapa de Radio 1. Yo estuve más en la primera cuando estaba, ¿te acordás? En Radio Rivalabia. Sí, sí. No fueron mis comienzos, pero digamos, fue en donde más estuve al aire en una FM. Después vino esa segunda etapa donde estuvo en Radio del Plata, que estaba también en la gente de Ideas del Sur, estaba Marcelo detrás. Y fue en ese momento, digamos, bueno, donde vos también estuviste, donde los cruzábamos allí en los pasillos. Che, ¿por qué elegiste ser locutor? Vamos a contarle a la gente que quizá todavía no sabe quién sos, que identificás. Hoy, por ejemplo, estás haciendo la voz de Garbarino, un montón de otras publicidades. Sos la voz de América TV, con Gabriel Galar, también los 40 principales en FM. Digo, tu voz es muy conocida. Es difícil explicarle a la gente para una nota, digamos, el laburo de un locutor en off, porque generalmente todos están como acostumbrados a ver la cara. Y en esto, la verdad, es que es un tanto anónimo. Bueno, yo arranqué en el año 90, la decisión un poco la tomé, creo que desde siempre me gustó el tema de la radio, me gustó la voz del locutor, desde chico, bueno, yo vamos a contar la historia que cuentan todos, el chico escuchaba radio. Me di cuenta, el momento que me hizo el clic fue con un comercial de TV, de una conocida tarjeta de crédito, lo escuché al locutor Benzeni, que lo debes conocer, y a aquellos que estamos en el medio sabemos de su trayectoria y su laburo, y creo que fue ese momento, más allá de la calidad, digamos, artística del locutor y del comercial en sí, fue el clic de decir, bueno, esto, sin duda esto es lo que yo quiero hacer, digamos. Además de hacer radio, cosas que se dieron, la posibilidad de hacer televisión, pero el clic lo hice con un comercial de TV, que me voló las chapas. Dije, bueno, yo me veo haciendo esto. Y así fue como empecé, en el 90, que arranqué, bueno, en realidad fue antes, fue en el 89, porque me habían bochado, había hecho dos pruebas en COSAL y en ISAR, me fueron mal, ahí dije, bueno, voy a tener que prepararme, me preparé, y después el otro año, en el 90, ingresé al COSAL, que es donde hice los tres años para convertirme en locutor. Y tuve la dicha, tuve la suerte de que, no sé cómo te pasó a vos, pero generalmente en los terceros años, no sé si pasa ahora, generalmente las radios van a buscar, digamos, nuevas voces. Fue así que la gente de Radio Mitre fue a buscar voces para un proyecto joven, de un FM, que en aquel momento salía por 101.5, hoy creo que es la pop, si no me estoy equivocando, en ese momento era la radio top, después se llamó top 40, que iba por 101.5, y bueno, fue así como tuve la suerte de entrar, allí, por ejemplo, también comenzó Gabriel Galar, Mavi Wells, Viviana Canosa, era compañera nuestra, qué sé yo, la verdad que salió desde allí, salieron varios profesionales que hoy la gente reconoce en los distintos aires. Yo te destaco siempre, porque, y esto hablando en serio, vos hiciste muchas cosas bien diferentes, siempre se tiende, lamentablemente, a estereotipar todo tipo de laburo y el nuestro más, como que uno sirve para hacer una cosa y nada más. Y vos mostraste que no, que en este caso tenés el carnet de locutor, pero si te tenés que poner al hombro una conducción de un programa de FM, bueno, para mí eso es uno de los mejores del país, deberías volver a hacer FM, esto te lo digo como siempre. A ver, que es el tiempo de vos y te agradezco las palabras. Lo que pasa es que, Vector, es medio así, la verdad que también el medio nos va llevando a que uno vaya probando de todo un poco, y en tanto y en cuanto uno pueda rendir, te vas acomodando y vas encontrando tu lugar. Más allá de que después uno puede decidir, bueno, quiero hacer esto, quiero dedicarme más a esto o a aquello. Pero recuerdo cuando estábamos estudiando y te debe pasar a vos, por lo menos cuando yo estudiaba, es un poco más jovato que vos, todos queríamos ser Lalomir o Mario Pergolini y éramos hijos de la rock and pop. Y cuando vos terminás te encontrás con que no hay lugar para eso, porque ya hay un Lalomir, ya hay un Mario Pergolini y capaz que tu carrera empieza por otro lado. Eso no significa que vos el día de mañana pelees por hacer algo que realmente lo llevas en la sangre y quieras, no sé, cierto formato. En este caso, el de una radio FM de rock, que es lo que quieren todos, por lo menos lo que queríamos todos en aquel comienzo. Pero más allá de eso, tenés que empezar a, la realidad es que tenés que empezar a laburar. Y si vienen para ofrecerte una radio donde tenés que presentar, no sé, en ese momento fue la top que presentaba música un poco más popular y además si tenés que arrancar para mostrarte y para ir haciendo las horas de vuelo, lo tenés que hacer. Entonces eso creo que es, y que yo también siempre recomiendo, incluso la realidad es que tuve la suerte de entrar y de pegar el primer casting porque yo venía a hacer radio de baja potencia, que me sirvieron muchísimo. En ese momento, ¿te acordás? Llamaba a las radio Struchas, donde teníamos hasta miedo de salir con nuestro nombre porque se había corrido la bola de que, ojo, si te enganchan, no pegás un examen más en tu vida. Y uno salía con otro nombre para poder laburar a cero horas de vuelo. De verdad. ¿Qué pseudónimo usabas? ¿Qué pseudónimo usabas? ¿Cómo te llamabas? No me imagino, no sé. Aparte un boludo, porque yo me puse Mariano López. No, no cambié mucho. No, porque me recuerdo, era una radio de Villa Urquiza, que era todo un tema, otro... En los periodos, tenía un primo que tenía una radio ahí en Villa Urquiza, y lo decidieron cinco minutos antes que íbamos a salir al aire. Me dieron aire, me dicen, cambiate, ¿viste? Y cambié, mandé Mariano López, y con ese nombre me moví durante un tiempo en la radio a un trucho. La potencia hasta que, bueno, terminé los estudios ahí en COSA, y empecé a laburar en las radios grandes, digamos. Che, Mariano, ¿y cómo llegas a ser la voz oficial de América? Porque nosotros te escuchamos todos los días, sos las promociones de todos los programas, además sos la grande publicidad. ¿Cómo llegas a América? Pará, pará, antes de responder, tirate un por América, por favor, tirate un por América para que la gente explote. Por ejemplo, intrusos con Jorge Real, este lunes a las trece por América. ¡Eso! ¡Qué, loco! Un fenómeno. ¿Cómo llegaste, Mariano América? ¿Cómo llego? Bueno, en realidad, a ver, vamos a ir un poquito más atrás. Yo estuve trabajando con Andrea Frigerio, en Viva la Diferencia. Ah, me acuerdo. Yo era albarete, hacía la locución en off, tenía algunas salidas en cámara, tenía como un lugarcito ahí, se empezaba a ver el locutor en off en cámara, y así fue como uno de los productores, que después termina siendo viva de las promociones del canal, necesitaban incorporar una... En ese momento estaba Gabriel Galar, que fue, digamos, de los más antiguos, fue una de las primeras voces, estaba Lalo Mir, y te puedo explicar, por esto de que yo te contaba hace un ratito, acerca de que uno añoraba el día que se recibiera de poder estar en una radio como la Rock and Pop, imagínate el momento cuando entró el estudio a grabar con Lalo, se veía a la media. Lalo era el compañero de Gabriel, eran las dos voces, y tenía el canal la necesidad de incorporar una tercera voz para, nada, para mechar, para tener otro sonido, tener otro color más, y, bueno, fue así como me toman una prueba, tenían varios locutores, así que habían probado, y quedó como la tercera voz, hasta que, bueno, Lalo hace algunos años atrás tomó la decisión de no seguir, y, bueno, hoy quedamos con Gabriel como las voces institucionales del canal. Pero fue un poco por esto de trabajar, ir moviéndose, y haber estado ahí en Vida de la Diferencia con Andrea, un poco por eso. Decime una cosa, y vos estando trabajando en radio, ¿viste? Vamos a contarle un poco a la gente que hay algunos locutores que son sus propios redactores, digamos, en algunas radios, pero también hay un servicio informativo, que es el que realiza las noticias, que los locutores que leen a primera vista, Los locutores que leen a primera vista, digamos, una noticia que viene redactada, el servicio informativo, generalmente tenés que tener mucha cancha para corregirla al aire. Si no te puede pasar algo, como lo que vamos a escuchar ahora, y yo quiero que me digas si alguna vez te pasó esto. Un intendente se niega a cerrar un cabaret porque dice que brinda contención espiritual a camioneros y viajantes. Según se supo, las mujeres que trabajan en el lugar hacen unos petes... ¿Cómo? ...que te dejan los ojos blancos como el maestro Pó. Sí, muy bueno. Es muy terrible. Muy bueno, muy bueno. Bueno, pero cuando lees a primera... Sí, pero ahí son malos los colores, ahí alguien se lo hizo. Ahí alguien se lo redactó. Seguro que no lo redactó ella. Eso es una maldad. Por eso lo importante es que el locutor redacte su propia noticia, ¿no? El locutor redactaba, porque te pueden... Los turros de los productores te pueden poner cualquier cosa. Bueno, vos habitualmente, ¿hoy estás haciendo algo en vivo o todo lo que haces es grabado, Mariano? No, no, no. La verdad que hoy no estoy haciendo todo grabado. Hice mucho vivo, estuve en radio, leí informativo, la verdad, algo así tan grosso. Sí me pasó de hacerlo aterrizar Alfonsín en medio de un fuerte temporal, leí fuerte y no sé por qué leí puente y cuando termino de leer puente, en vez de decir... Perdón, corregirme, es decir fuerte temporal, directamente puse un punto y dije aterrizó en un puente. ¡Pum! Y sumo a la tanda. Pero por esto de que no se note el error y que termina siendo peor. Claro. Pero no recuerdo así algo tan grosero como lo que recién escuchábamos. Pero si tú... Claro. Que de repente pasan cosas como que estás leyendo el informativo que te prendan fuego el texto en el momento que lo estás leyendo al aire. Y que te lo encienden y tenés que terminar las últimas noticias quemándote las manos. O que alguien se ponga, por ejemplo, en Radio Mitre que me ha pasado de un conocido humorista con otro conocido productor de ponerse en culo en el momento que yo tomase los pantalones. Esas son cosas que generalmente ocurren en el anonimato de la radio. Es verdad. Esa cosa de que nadie te ve. Ahora veo que te ponen las cámaras web, pero antes se pueden hacer cualquier cosa. Sí, sí, sí. Te distraen cuando estás hablando. Es terrible. Sí tuviste mucha experiencia en vivo. Te lo preguntaba porque también has estado en off como decías ahí con Frigerio. También hiciste, creo que varios programas de América reemplazando quizá alguno de los locutores en off, ¿no? Sí, sí. Bueno, tengo alguna vez que has pegado el faltazo y he tenido que ir a hacer impulsos. Con la misma efectividad que usted maestro que cuando no se hace nota. Pero bueno, ahí estuve. Sí, sí, sí. Tuve algunos programas, digamos, donde dice off, bueno, viva la diferencia. Bueno, no, pero viva y va grabado, no iba en vivo. Bueno, pero... A la mañana hice programas de noticias donde he estado en vivo y después, bueno, programas de radio, sí, estuve al aire en vivo. Bueno, en radio la tenés recontra clara. En tele también. Pero ¿qué pasa? Recién oíamos en un informativo donde, bueno, le hicieron la maldad a la locutora y se mandó de una. Cuando tenés que leer una publicidad, vos la tenés clarísima porque ahí no te podés equivocar y menos en vivo. Vos tenés que decir bien la marca, el teléfono. Es casi irremable furciar con la marca que está auspiciando en un programa. Pero cuando estás en vivo puedes fallar, decía tú Sam. Y bueno, se fue de gira, ¿no? Te vas a hacer escuchar vas a matar a otro locutor, va. Ya nos conoce, ya nos conoce. Pará, pará, pará. Porque este, bueno, ya me va a pasar a mí también, ¿no? Y algún hijo de puta se va a rir. Te vamos a poner a grabar y vos te notas a otra radio y te vamos a hacer a la voz. Pará, porque viste que hay días que uno está mal. Yo, vamos a decir la verdad de los locutores. No todos los días tenemos ganas de poner una sonrisa a lo que decimos. Ni todos los días tenemos el mismo entusiasmo para, entre comillas, vender el producto o el servicio. Sin embargo, si laburas... Podés tener mucha onda todo el entusiasmo y tenés un día de merda donde no podés modular y te sale cualquier cosa. No articulás una palabra. Por eso. No articulás una palabra. Nosotros no somos... No había días en la radio que me quería, pero me quería ir. Porque era un curso para nosotros. Es horrible. Pero no lo exagero, ganas de cortar y decir no me voy, digamos, no le puedo amargar esto a la gente que está del otro lado. Viste que cuando te ponés en duda digo yo sigo la carrera de locutores no puedo decir dos palabras juntos. En esos días no queda otra que ponerle humor. Son días. Son días, claro. Bueno, pero nos pasa... No, no pasa, no pasa, pero ¿qué ocurriría si a vos Mariano en vivo en un programa te da el pase el conductor en este caso es Fantino y salís al aire? Viste cuando ya salís mal cuando como con el auto ya mordés banquina y es como imposible tener que frenar el coche y arrancar de nuevo porque no la podés maniobrar. Bueno, y te pasa esto. Escuchalo, le mandamos un cariño al locutor de Fantino que no sé quién es pero le mando un abrazo y después contame... Se recibió conmigo, se recibió conmigo. Bueno, le mandamos un cariño en serio entonces porque esto nos puede pasar a todos. El tema es y la pregunta que te quiero hacer es ¿qué haces después que te ocurre esto? Escucha, escucha. Zona libre no es un medicamento ni un veneno no tiene olor no da ni el pelo ni absorbe y puede utilizarse sin riesgo hasta nuevas. ¡Ah, vamos! ¡Ah! Y como no necesitas peinofino es rápido y que todos sufren. Zona libre es no tóxico seguro y 100% efectivo y diariamente zona libre protectora con vinagre natural perfumado y alo de vida. Acordate, con el rojo se van, con el borde, con el verde no llega, no vuelve. ¡No! ¿Qué hijo? ¡Una vez así! ¡Se le ríe! ¡Fantino se le ríe! ¡Fantino se muere! ¡Qué malos! ¡Qué malos! ¡Qué mal que no lo bancaron! A nosotros también no seamos malos. Lo que pasa es que aparte cuando vos te encontrás con un color de voz como el que tiene digamos tirando un comercial es como que se nota más todavía porque se lo escucha tan perfecto el tono de su voz es bien modulado y demás que cuando llega el furcio chau, no tenés mucho margen de maniobra que si vos lo venís tirando perotas chicas, perotas grandes entendés que si furcias nada, estás en otro tono. Ahí cuando estás tan institucional te mata pero la verdad que yo lo he escuchado y hace muy buen laburo pobre. Un fenómeno, está bien. Y además... Yo te autorizo de reírme porque yo soy refusera así que yo me río de todos porque yo me río de mí misma. Está bien. Bueno, creo que justamente eso, ¿no? Aprender a uno a caerse de risa cuando pasa eso reírte y ya, ¿no? A otra cosa. Si no le ponés humor, ¿viste? Es peor porque la gente dice, ay, esta qué inepta. Y no, y si vos decís, bueno, señora, disculpe, me equivoqué, o le metés un chiste en el medio, pasa, pasa e incluso la gente se ríe con uno. Y vieron ustedes que ahora también estamos en como una onda de naturalizar todo, ¿no? De hecho, a vos te va a pasar Héctor, a vos también me, que te pasa a grabar algo y te piden, no, que suene lo más natural posible, lo menos locutado posible. Entonces ahora uno también tiene esa posibilidad que si de repente está al aire haciendo alguna cosa puede zafar diferente que si estás en una cuestión media cartonada, muy institucional que no permite mucho error. No, sí, por supuesto. Yo le agregué, como la gente no sabe lo que leemos, las veces que furcé, por ejemplo, con el teléfono, yo le agregué, ¿cómo? Y lo dije después bien. ¿Eh? 0800, ¿cómo? 0800, y después le dije, bien, sal, sal, sal. O lo decís bien atrás y decís, así se dice, así se dice, es la típica. Héctor, es mucho de decir, ahora en español. Ahora en español, sí, la mía es ahora en español. Y bueno, es la vida. Marian, no te queremos joder más, sabemos que estás ocupado, gracias por regalarnos estos minutos este sábado a la noche y antes de despedirte queremos cerrar con algo, bueno, con un personaje de nuestro programa. Para que nos quede a nosotros sacar con el programa. Ya es un abuso esto, porque pobre, viste, él nos puso las voces de la artística y ahora lo vamos a tener también, pero bueno, vos nos querés igual, ¿no, Marian? Absolutamente. Absolutamente, lo que necesiten, chicos. Martorelli, 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 ¿cómo haces? Martorelli, bueno, Martorelli. Te vino a buscar a la noche. Ay, me dio miedo. Bueno, vos sabés que alguien que da miedo en serio, y esto vos lo debés saber, Mariano, hay un mito, un gran mito, que en realidad no es con M, es con P, que Luis Majul tiene un arsenal ahí entre las gambas que es terrible. Dicen que tiene un mito de oro. No sé si vos lo escuchaste. bueno, sabía, sabía, no es el único, pero sí, sí, sabía de él. Bueno, pero quizás tiene que ver, no quiero caer en lo simple del dicho, ¿no? Esta cosa de que cuando la persona es bajita, yo igual tengo una teoría al respecto. ¿Cuál es? ¿Cuál es? Contame. La persona es baja, generalmente, viene bien de ahí. La ley de la ley. Y cuando es alta, no. Exactamente. Claro. Y yo, digamos, no creo en lo más mínimo. En realidad creo que tiene que ver con que todos los tamaños son parecidos. El tema es que si vos lo ves en una escenografía más grande parece más chico y en una escenografía más chica parece más grande. Por eso el tema de los enanos, que vos lo ves en un cuerpo chico y decís, mierda, ¿qué es lo que tiene? Claro. La mayoría tiene que ser el mismo, por lo menos en lo que yo creo y con lo que me defendí durante toda mi vida. Una cuestión de proporción. Exacto. Claro. Exacto. Es proporción. ¿Cuánto mide Mariano? ¿Quién está preguntando cuánto mide? 1,89. Ahí está. Por eso él se tuvo que defender pobre toda la vida de eso, ¿entendés? Esta pieza es una desoligada. Cuando me preguntás cuánto mide Mariano ¿a qué te referís? 1,89. Claro, a lo que voy es que vos tuviste que defenderte seguramente toda la vida de ese mito espantoso que dice que la ley de la iglesia... Por eso recurro a eso. Exactamente. Yo te apodo. Sí, olvídate. Bueno, yo te digo la verdad y quiero decir la aposta, aposta, aposta. Yo lo vi, loco. Yo fui a orinar un domingo que hacíamos 7 en 1 después del programa de Ambrosino. Fui a orinar y la verdad Mariano, perdóname, te bancaría, pero no, lo vi. No la terminaba de sacar. No la terminaba de sacar. Te lo juro, te lo juro por Dios, sin manos y mirá lo que sería la distancia entre el migritorio y él que no llegaba a apoyar las manos en los asilejos. No, no, no. ¿En serio te digo? Sí, cuando lo explicás es directo, no de vuelta. Bueno, queremos que vos, nosotros acá en Nodat no tenemos la cornisa que es de América, nosotros tenemos la corneta, la sección se llama La Corneta y está Luisito también con nosotros. Queremos a ver si nos ayudás con una promo, con una venta, a ver, si podemos vender que este domingo en La Corneta Luis nos va a mostrar su instrumento, no sé, como vos lo quieras decir como para vender eso, va a entrar Majul, va a decir algo y después rematámelo con tu super voz. ¿Te parece? Es como sería, este domingo en La Corneta Luis Majul, a ver, dame el título, por ejemplo, este domingo en La Corneta Luis Majul revela la verdad de su miembro, ¿te parece? Revela la pura verdad sobre su miembro. Hay que más, a ver, la pura verdad sobre su miembro. Esto es preproducción en vivo. Yo estoy anotando el locutor, necesita leerlo. Muy bien, con eso vos le das pie a Majul, que va a entrar acá, vos lo vas a escuchar, va a decir cuatro palabras y después con la cortina vos rematás. Este domingo, la correa, como te salga. Como vos sabés, ¿no? Yo que aguardé en directo vos me tirás alguna banda, alguna cosa. Vos tirame, ponemos la cortina, arrancá vos, esperá a Majul y rematá con el sello de Por América. Con la frase. Bueno, a ver, dame dos, si sale mal, sale mal y lo hacemos de nuevo. Bueno, pero hagámoslo en dos o tres veces por las dudas. Vamos con la toma uno, yo te canto la toma y vos me tirás la cortina. Dale. Ok. Bueno, estamos parados. Ah, pará un poquito, pará un poquito. Esperalo. Deja que, claro, esperame, por lo menos que te marque la toma. Tiene que tomar aire. Acción. Cuando vos digas, ¿eh? Héctor, grabamos, arrancamos entonces. Vamos. Toma uno. Este domingo en la corneta, Luis Majul revela la verdad sobre su miembro. Este domingo, la pelo al aire. Van a tener que cambiar la mesa. Sáquenla de vidrio porque la parte y dejo una canaleta. No me fallen. Y la corte. No me fallen. No me hice el pie. No me hice el pie. Pará, pará, pará. Ahí tenemos el pie. El no me fallen, el no me fallen es el pie. El no me fallen. Perfecto. ¿Estamos? Pedínos vos. Toma dos, Héctor. Vamos. Toma dos. Este domingo en la corneta, Luis Majul revela la pura verdad sobre su miembro. Este domingo, la pelo en vivo. Van a tener que cambiar la mesa. Sáquenla de vidrio porque le hago canaleta. No me fallen. La corneta con Luis Majul. Este domingo a las 22. Por América. Espectacular. Espectacular. Es el mejor. Es el mejor. Es el mejor. Es el mejor. Es el mejor ahí pelando personaje, maestro. Increíble. Qué genio. Gracias, Mariano. Para nosotros, de verdad, es un placer tenerte como la voz del programa y que nos hayas regalado esta media hora que te afanamos del sábado a la noche para pasarla con nosotros. La he pasado muy bien. Saben que los respeto mucho, los quiero mucho. Me encanta lo que hacen al aire. A vos te conozco más, Héctor. Sabés que te respeto. Hemos charlado 20 veces. Me encanta lo que hacés. Me parece que creaste una línea. Tenés un perfil de locutor que no lo tiene nadie y por eso te va como te va. Uno te escucha en intrusos. Cuando no te escuchas, enseguida hace ruido el programa. Más allá de que el que viene atrás lo pudo haber hecho súper, como me ha pasado a mí también en algún momento, por alguna cuestión, tener que reemplazarte porque no estabas fuera y uno no escucha el mismo programa. Y eso tiene que ver con la identidad que le da a uno como profesional y que vos le das a intrusos metiendo tu granito de arena. Es verdad. Así que, nada, gracias por haberme dado este espacio para contar un poco sobre mi laburo, ¿no? Che, ¿y tenés Twitter, Facebook, algo que quieras dar para que quienes están del otro lado del parlante que se conecten? Soy vivo en el tema de las redes sociales, pero para seguirlas, pero no tanto para meter las redes sociales. La verdad que lo uso mucho para ver en qué andan, digamos, la gente a la que yo sigo, pero no tanto, no participo activamente desde mi lugar, digamos, de tuitear cosas. Así que no tiene sentido que lo den. En realidad lo hago, lo tengo el Twitter más que nada para seguir gente. Para chusmear. Para chusmear. Para eso es el Twitter. No soy de... Qué moderno lo de chusmear. De 1980 no se usó esa palabra en radio. Me crucé con Elvira por esto. Estuve charlando con Elvira hace un rato. Cinco, por Dios. Marian, te mandamos... Cuando escuché la... Sí. Sí, cuando escuché el arranque con esa cortina que pusieron, digo, no, este programa es re, súper, re moderno. Y después la escucho a la otra diciendo chusmear, para que no matara. Chusmachisme. Mami, hay palabras que no pasan de moda. La verdad que esta entrevista fue un plato, ¿eh? Regio. Un abrazo, Marian. Chicos, un abrazo y gracias. ¡Aplausos! Besos, gente, chau. No da. La otra cara del espectáculo. Andrea Pérez, zapá. Andrea Pérez, zapá. ¡Ladrón! Héctor Rossi. Meymar Torelli. ¡H! No da. No da. Escuchás una idea.